Buenas tardes, queridos amigos del canal Ramaleadas Ferrazoladas. Bueno, hoy tomamos una nueva aventura en este día 25 de 5 de 2024 y nos encontramos el 25 de mayo, ciudad cabecera del municipio. Estamos empezando a Bucapicúa, 25 de mayo, el 25 de mayo, el día de la patria, la cual estamos haciendo propicia de la patria para re-documentar este video. Y ahora, bueno, que ven aquí en su espalda, el lamentador original de su roca, Víctor Cruz, bueno, que es que hasta aquí, bueno, la documentamos ya por tercera vez, queridos amigos. Hoy día, se propicia también, aunque ha sido, bueno, para seguir, aquí están dilatimando la última vuelta del tren, que ha sido para mí, estamos haciendo todo, porque acá está Vesa Cureta, que estamos en equipo, que están haciendo lo mismo posible con la posible vuelta del tren, en la que, por lo tanto, estamos esperando que el 26 de la puerta de servicio, por el último servicio de San Aguayre, y, bueno, también estamos a la fera y a la dulce fera. Y, bueno, también todos los que están trabajando todo a pulmón, esperemos que algún día pedirles para las autoridades, al principio de, al independiente de Globo, como al independiente de 25 de mayo, que si la pregunta también nos escucha, para que algún día esto se haga también los tiempos. Como bueno, con esta ocasión también, bueno, es como que hoy es un tiempo que algún día río, soliado a la vez, y se nos pasa a ver, que está de fondo, y nos han sido mirando el sol, y, bueno, se simboliza la espera, que hay que tener que sentirse acá la brisa del viento, un poco está el canto, casi el canto de los pájaros, como hoy, como hoy, y, bueno, también quiero agradecer también acá, a la orquilita pulenta, bueno, que me gusta acá de soporte, este día tan especial, y, bueno, acá como aquí la vemos, miremosla, acá la vemos acá a la Juli, una seguidora, una seguidora de acá del canal, que, bueno, de acá nos mira acá también, a la mano, acá de la 10 a 20, acá, acá nos vemos acá a, a Alberto Pulenta, alias Beto Pulenta, que, bueno, que acá me vine a curar acá, a revisar la bandera, y, bueno, en este día simbólico, y en este día fácil, y, bueno, que acá, que acá también, vuelvo a reiterar nuevamente, que está, haciendo lo mejor posible, trabajando a pulmón, para la posible vuelta del tren, que es lo que, que es lo que más se necesita, y es lo que deseamos todos, como lo vengo reiterando en muchos videos, y en muchos contenidos más, así que bueno, queridos amigos, que pasen todos un feliz 25 de mayo, acá la vemos acá la Puli, vamos, que acá la vamos a poner acá, el Ipuli, mirando la cámara Puli, vamos, ahí está,